Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable con un gradual incremento de temperaturas diurnas es el ambiente atmosférico que prevalece en más de tres cuartas partes del territorio nacional. Sin embargo, un nuevo sistema frontal traerá cambios primeramente en los estados fronterizos del norte. El frente frío etiquetado con el número treinta y uno por parte del Servicio Meteorológico Nacional entra por Tijuana y Ensenada, provocando nublados y lluvias en esa zona en varias horas más, la masa de aire frío que le acompaña propiciará nevadas en el norte de Baja California y Sonora. Otra zona frontal se acerca por la zona fronteriza con el estado de Texas y mañana se fundirá en un solo frente para avanzar jueves y viernes por los demás estados del norte y sector oriental del país, provocando otro ciclo frontal con descenso de temperaturas y moderado más tiempo en la vertiente del Golfo de México. Poco más al sur, un jet sigue propiciando tardes ventosas en Baja California, norte de Sinaloa, Durango, Coahuila. Mientras tanto, alta presión mantiene cielos claros y ambiente cálido en más de la mitad sur del país. El flujo de aire húmedo procedente del Pacífico puede propiciar algunas lluvias ligeras en la zona sur de Jalisco y el estado de Michoacán. Aquí en la región de Bahía de Banderas nuevamente amanece con cielos claros. Habrá condiciones soleadas el resto del día por supuesto sin lluvia. Se pueden dar algunas rachas de viento significativo posterior al mediodía propiciando mal movido en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los veintiocho grados. La mínima ocurrida en este amanecer fueron fue de diecisiete grados centígrados en zonas periféricas, veinte grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.